muy buenas a todos chicos soy el corona gamer y hoy os traigo una nueva comparativa de los últimos lanzamientos de los juegos de conducción en este caso nos vamos a centrar en los títulos de conducción que son más arcade y para que todo el mundo me entienda me refiero a ese tipo de títulos que podemos controlar perfectamente con un mando o con un teclado además aprovechando que ya han pasado unos meses desde la salida de forza horizon 5 lo vamos a poder comparar con lo último del ni for speed hit y con the crew 2 que son títulos similares aunque este último ya tiene un tiempo en el mercado cuando jugamos a este tipo de títulos lo primero que queremos saber es la cantidad de coches que podremos manejar y las dimensiones del mapa por donde podremos conducir los de los tres títulos el que juega con mayor desventaja es el ni for speed hit con un número de 127 coches aún así ni fuera speed nunca se ha destacado por ofrecer un amplio abanico de vehículos en la anterior entrega sólo ofrecieron 177 el siguiente sería de crew 2 con más de 400 vehículos que han ido incorporando desde su salida de al mercado y la peculiaridad de este título es que no todos son coches también incluyen aviones lanchas motos e incluso bicis está claro que si queremos una amplia selección de tipos de vehículos y de cantidad de crudos en nuestro juego el broche de oro se lo lleva fuerza a horizon 5 con 491 vehículos en total más que en la anterior entrega que ofrecieron 450 el mapa en estos tipos de títulos se puede convertir en un arma de doble filo todo el mundo quiere un mapa enorme que esté relleno de eventos pasando por paisajes espectaculares pero la realidad es que cuanto más grande sea el mapa más difícil es rellenarlo en el caso de nuestros títulos el que vuelve a salir peor parado es el ni for speed hit tiene el tamaño de mapa más pequeño y la implementación está diseñada para facilitarnos la vida cuando tengamos que huir de la policía que eso solamente ocurre en el 25% de las ocasiones pero el resto del juego se centra en las carreras y no tienen nada de espectacular ni saben exprimir bien el mapa fuerza horizon 5 por su lado tiene un mapa intermedio lo suficientemente grande para estar horas y horas conduciendo y lo suficientemente manejable para que los desarrolladores hayan creado zonas espectaculares con todo lujo de detalles y notamos que cada pueblo que nos encontramos está lleno de vida aparte el mapa incorpora todos los tipos de biomas y eso le da una diversidad enorme además los eventos del juego nos obligan a pasar por cada uno de los rincones de este por otro lado tenemos a the crew 2 que es el juego que tiene el mapa más grande de los tres títulos pero con bastante diferencia los chicos de ubisoft tienen entre sus manos el mapa de todos estados unidos bastante concentrado aún así no han podido evitar que algunas zonas del mapa se encuentren un poquito aburridas y falta de detalles los eventos de este título se clasifican en cuatro tipos aéreos marítimos off-road y carreras ni for speed hit tiene la mejor historia de todos los juegos presentados han seguido una muy buena estrategia copiando la fórmula de evento del forza horizon por el día y manteniendo su propia fórmula en la noche esta última la han logrado perfeccionar en la vigésimo cuarta entrega guiada todo el tiempo por un modo historia apasionante parecido a las películas de a todo gas por otro lado la saga forza horizon ha seguido en su línea y como no podría ser de otra manera esta última edición ha tenido una de las mejores intros dignas de las películas de hollywood pero lamentablemente sólo se queda en el principio pues el resto del juego apenas tiene historia cogemos nuestro vehículo y empezamos a realizar eventos por todo el mapa intentando mantener una reputación ya ganada en la anterior entrega en the crew la primera entrega de la saga tenía una historia muy buena y apasionante muy parecida a la saga ni for speed pero en esta segunda entrega han querido dar un cambio radical y convertirlo en el hermano gemelo de la saga forza horizon un joven desconocido se tendrá que abrir paso ganándose la reputación para convertirse en el centro de las miradas hablando de los gráficos ni for speed hit tiene unos gráficos espectaculares los coches se ven muy realistas unos reflejos de infarto y los efectos de los tubos de escape son simplemente perfectos en definitiva este título cuida lo que tiene que cuidar los coches una de las objeciones de esta entrega serían los entornos los paisajes se sienten bastante vacíos y mal aprovechados sobre todo tratándose de un mapa tan pequeño además no disponer de una cámara en el interior del vehículo es una falta muy grave fuerza horizon 5 se lleva el premio gordo y no por ser el último título sino por su minucioso cuidado en los detalles no sólo tienen unos vehículos perfectamente representados sino que los escenarios están diseñados y colocados con bastante mismo este título realmente consigue que bajen la velocidad del auto para poder disfrutar mejor de los paisajes the crew 2 es el título que lleva más tiempo en el mercado y a pesar de ello mantiene una calidad realmente buena siendo el único título que te permite conducir por todos los estados unidos de costa a costa pasando por múltiples ciudades todo esto manteniendo una muy buena relación tamaño mapa calidad el sonido de ni for speed hit es muy realista los motores de los vehículos suenan muy semejante a los auténticos pero en ocasiones tiene un cierto eco que le quita verosimilitud ya que cuando aceleramos en una ciudad parece que realmente lo estamos haciendo en un túnel o en un garaje cuando conducimos con lluvia no percibimos los efectos de la meteorología ni los rayos al caer ni las gotas chocando contra el vehículo sólo notamos los efectos cuando hacemos derrapes o cuando adelantamos a otros coches forza horizon 5 tiene una mejor calidad ambiental que la anterior aunque mantiene esos ecos extraños que le siguen restando realismo al juego otro fallo de esta quinta edición es que estando en un pueblo total completamente tranquilo se escuchan todos los sonidos habituales de una gran ciudad como la sirena de policía tráfico claxon pero no todo es malo prueba de esto es que cuando empezamos a conducir campo a través o nos acercamos al mar se escuchan los pájaros graznando en el ambiente de crudo 2 posee posiblemente uno de los sistemas más equilibrados teniendo algunos fallos muy graves en el sonido de algunos vehículos pero salvando esos ecos de los anteriores títulos en las modificaciones mecánicas ni for speed hit es el que tiene las modificaciones más pobre de los tres títulos los menús son muy sencillos y con pocas opciones además dentro de ellas no tenemos demasiada variedad ni for speed ha clasificado este tipo de modificaciones en cuatro grandes áreas competición asfalto derrape campo a través y podremos ir combinando las en nuestro vehículo a nuestro gusto así podremos conseguir un vehículo de competición que se agarre más al asfalto o por el contrario que derrape más en función de las modificaciones que compremos fuerza horizon 5 por el contrario es el que ofrece el mayor abanico de posibilidades pudiendo modificar cada pieza del motor amortiguadores y caja de cambios no sólo tiene una gran variedad de piezas sino que también podremos ajustarlas para obtener una mejor precisión de crew 2 tiene una amplia gama de opciones para poder modificar nuestro vehículo pero en esta ocasión los chicos de ubisoft se decantan por clasificar sus piezas por rarezas en este sistema por cada nivel de rareza aumentará alguna de las estadísticas de estas siendo la de rareza legendaria las más cotizadas en el juego en las modificaciones visuales ni for speed hit es donde más destaca la cantidad de opciones que podemos modificar en nuestro vehículo es muy amplia hasta tal punto que podemos cambiar hasta el color de los faros pasando por el cambio del sonido de nuestro tubo de escape y un sinfín de alerones en fuerza horizon 5 por el contrario se encuentra en desventaja las modificaciones decorativas las podríamos dividir o subdividir en dos más pinturas y piezas para que nos entendamos en la sección de pintura donde incluimos también los vinilos tenemos una gran capacidad de personalización pero en lo que respecta a las modificaciones de las piezas no tenemos apenas ninguna por no decir ninguna sin embargo en the crew 2 tiene un poco de las dos opciones podemos cambiar tanto el aspecto físico del vehículo en tanto a colores y vinilos como que también podemos cambiar la carrocería del mismo y eso es todo chicos espero que os haya gustado la comparativa y por favor darle al botón de me gusta y suscribiros al canal hasta la próxima hasta la próxima